... Ya están nuestros estudios, el diputado nacional, mandato cumplido, Gilberto Alegre. Gilberto es abogado, es ex intendente de General Villegas. También presidió la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados. Así que es un referente del Frente Renovador con el que hoy vamos a hablar de política de actualidad. Gilberto, gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. No, por favor, muchas gracias a ustedes por permitirme hacer uso de este espacio. Un placer, un placer contar con tu presencia. ¿Cómo ves la Argentina hoy, Gilberto? ¿Por dónde te gustaría empezar de lo que ves en el país? ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde me gustaría empezar? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿La parte social, la parte económica, la parte política? ¿Querés hablar de fútbol? No, 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 dije broma para tratar de... No, no sé. Creo que estamos en un momento muy, muy crítico. Sí. Creo que la gente había puesto expectativas demasiado grandes, digamos, en el gobierno de Cambiemos, en Macri, que se reforzaron en la elección de medio término y que hoy en día la caída es grotesca, digamos, porque la gente siente que ha sido defraudada y absolutamente con razón. A mí me parece que en el gobierno hay un nivel de improvisación muy grande, una falta de experiencia en la gestión muy importante y, bueno, obviamente, si uno habla, escucha que, bueno, ganaron una elección en la cual ganaron Ciudad de Buenos Aires, la Nación y Provincia de Buenos Aires, que los equipos que tenían no le alcanzaban para abastecer semejante demanda de funcionarios. Y uno puede entender que hasta cierto punto pueden tener alguna lógica eso, pero eso puede ser en el primer año, en el segundo año. Ya cuando estás casi promediando el segundo periodo, digamos, de dos años, claro, ya es muy difícil de explicar. ¿Vos podías explicar en el primer tiempo de que la responsabilidad de todo lo que ocurría había sido el kirchnerismo? Pero cuando pasa un tiempo como el que pasó y no hiciste nada y los resultados son otros, no podés. Vos recién decís que la gente se siente defraudada y comparto, de hecho, un comentario que uno escucha en la calle. Ahora, ¿también parte de la oposición se siente defraudada? Y digo esto por el Frente Renovador porque también acompañó al gobierno en los primeros momentos. De ese camino del gobierno de Cambiemos, no siendo parte del gobierno, pero sí acompañando algunas medidas. Sí, digamos, nosotros creíamos y creemos que la única posibilidad de salir hacia adelante es tratar de armar un proyecto que establezca políticas de largo plazo, consensuadas, entre los distintos partidos de la oposición. Esa era nuestra idea y eso es lo que nosotros planteábamos desde lo que llamábamos el peronismo republicano, o el peronismo federal, o que nosotros por eso nos fuimos del peronismo kirchnerista y formamos el Frente Renovador. Y nosotros creemos que podemos haber cometido un error desde nuestro lado, pero también desde el gobierno hubo muchos errores respecto del trato con nosotros. O sea que el tema no se refería solamente a que nos daban un cargo, dos cargos o cinco cargos y con eso se arreglaba la política. Me parece que la política es otra cosa, es tratar de encontrar un camino de consenso para avanzar hacia adelante, porque nosotros habíamos hecho promesas electorales también y teníamos nuestros compromisos con el electorado, al igual que ellos, que en algunos casos no eran tan diferentes, y no pudimos conceptuar absolutamente nada. Si bien es cierto que los dos primeros años del gobierno, o el primer año del gobierno, el Congreso funcionó muy bien porque se pudieron consensuar muchos proyectos, en el segundo año en la Cámara de Diputados no hubo una sola sesión ordinaria, eran todas sesiones extraordinarias que se planteaban en función de las necesidades del Ejecutivo, y en esto uno encuentra que no hay ninguna diferencia con el kirchnerismo. El kirchnerismo hacía lo mismo, la única diferencia es que lo hacía porque tenía el número en la Cámara para imponer los proyectos sin necesidad de consensuar. Bueno, cuando abriamos el programa nosotros analizábamos eso, el tema de los errores, y muchas veces el propio gobierno lleva hacia la comparación con el kirchnerismo. Ahora, hay una realidad, el kirchnerismo tenía un peso específico en las cámaras y en algunos sectores, hablo en ambas cámaras, diputados y senadores, que hoy el gobierno no tiene, o al menos no tiene esa representación, con lo cual se lo muestra o se lo ve a priori desde afuera, mirándolo con un tercer ojo, mucho más débil que al último periodo del gobierno de Cristina Kirchner. Sin ninguna duda, pero eso lo obligaría a negociar y a consensuar proyectos para tratar de establecer el camino. Y no lo está haciendo. Y no lo hace. O sea, si bien es cierto que hay puntos de la agenda en que son, por ejemplo, la discusión esta de la ley del aborto se dio abiertamente y cada uno pudo decir lo que quería, entonces, ¿por qué en todos los proyectos no pasa exactamente lo mismo? Cuando vamos a las cámaras habría que debatir absolutamente todo y entonces esta dialéctica llevó a que mucha gente del Frente Renovador se acercara mucho hacia el kirchnerismo para tratar de imponer un proyecto sobre el gobierno y eso no es saludable. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo no creo que nosotros podamos hacer ningún acuerdo con el kirchnerismo porque eso sería volver al pasado. Yo no creo... ¿Ni siquiera que los aglutine el peronismo en su conjunto? No, eso hay que resolverlo de otra manera. Hay que resolverlo de otra manera. Yo no creo que los que fueron partes de la generación de este gran problema que tiene la Argentina, porque nosotros no podemos decir, bueno, que la culpa la tiene todo Macri porque obviamente recibió un peso muy importante sobre la Argentina mal gestionada, llena de deudas y llena de problemas y el gobierno no tuvo la capacidad del primer día salir a resolver este tema, al contrario, lo agravó porque en el año 2001 había 2 millones de empleados públicos, cuando entregaron al gobierno había 4 millones y este gobierno no hizo absolutamente nada, al contrario, agrandó la cantidad de empleados públicos, agrandó la cantidad de ministerios, o sea que el gasto público también es parte de la responsabilidad de este gobierno, no solamente del populismo kirchnerista. Entonces, estos errores, digamos, son los que se están pagando en este momento y en esto no se ha podido consensuar ni discutir absolutamente nada. Entonces, todo esto llevó a que ellos profundizaran la brecha y se produjera ese fenómeno que les dio muy resultado, que era colocar que enfrente estaba Cristina y si es que enfrente estaba Cristina los beneficiaron de los votos cero en ellos, esto fue lo que trajeron hasta este momento y lo siguen sosteniendo de la misma manera, que la realidad política se da de esa manera. Y ves una discusión interna dentro del propio Frente Renovador en relación a cuál es el camino, te pregunto esto porque como vos decís, algunos se acercaron al kirchnerismo, otros como vos estás con el kirchnerismo a ningún lado, ¿qué va a pasar con el Frente Renovador? Porque, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa, el Frente Renovador es el tercer partido político que tuvo mayor cantidad de votos en las últimas elecciones, es importante, digamos, el peso específico que podría jugar. Tenemos diferencias internas, eso se lo cuento, o sea, no puede ser que el primer candidato a diputado nuestro, Felipe Solá, sea el hombre que hoy está cortándose solo para arreglar con el kirchnerismo, o sea, me parece que tendría que haber una política de conjunto, de última aceptar nuestros errores, discutir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cuál es el camino más conveniente. Porque por un lado, nosotros decimos que no tenemos nada que ver con el kirchnerismo y Felipe anda coqueteando primero que se iba con Florencio Randazzo, después no se fue con Florencio, Florencio está hablando con Sergio, se fue con el kirchnerismo y Sergio sigue negociando con Vidal, entonces, ¿dónde estamos? O sea, yo no veo que hoy en día tengamos, teniendo una política clara, si bien es cierto que la estrategia la fija Sergio y es él el que tiene que llevar adelante este proceso, me parece que nosotros necesitaríamos claridad para poder transmitirle a los compañeros. O sea, nos vamos a sentar, vamos a charlar y vamos a decir qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esta manera. O sea, nosotros acabamos de ver que Sergio tiene una muy buena relación con la gobernadora Vidal, que a mí me parece fantástico, que yo creería que el camino que nosotros deberíamos tratar de llevar adelante para tratar de resolver el problema de la conflictividad en la mayoría de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires es un acuerdo político. Porque si no de lo contrario, lo que va a pasar es que la mayoría de los intendentes va a buscar arreglar con Vidal, porque nadie quiere perder. Entonces, en un contexto de esta naturaleza donde hay dos realidades en la provincia de Buenos Aires, está la Vidal y Cristina, o el kirchnerismo, no hay otra. En el medio hoy no hay nada. Si bien es cierto que todos andan muchos tratando de construir algo, entre los cuales nos encontramos nosotros, que por un lado está Sergio, por el otro lado está lo que se llama el peronismo federal o el Movimiento 21, que existe una revista en la cual yo estoy también en esa edición, en esa editorial, digo, no estamos teniendo una buena performance para desarrollarnos en un espacio concreto, porque nos va a pasar exactamente lo mismo que ya nos pasó. Yo siempre digo en tona de broma, cuando nosotros salimos con la ancha avenida del medio, Macri nos metió en el Metrobús. Entonces ya la avenida dejó de ser tan ancha, entonces ya nos complicó, tenemos que ir de un lado, del otro, en el medio, no hay nada, está el Metrobús. Entonces, y este es un dato de la realidad, entonces, ¿qué hacemos? O sea, nosotros no tenemos candidato, aunque yo creo, yo particularmente creo, que es un momento... Macri no va a llegar a ganar la primera vuelta, ni por casualidad, la economía no lo va a ayudar para nada. Si llega a aparecer un candidato nuevo, digamos, que puede pasar a segunda vuelta, el macrismo puede estar en problemas. A ver, vamos a tratar de explicarle esto a los oyentes. Entonces, Macri no va a pasar en primera vuelta, lo dicen todas las encuestas, podés equivocarte, pueden equivocarse a las encuestas, y de hecho yo también pienso lo mismo. La economía no lo va a ayudar. La economía no lo va a ayudar. No gana, en primera vuelta no gana. O sea, a ver, en primera vuelta puede ganar las elecciones, pero no va a obtener el número suficiente de votos para evitar que haya una segunda vuelta. Exacto. Si Macri no llega a los 40 puntos, y hay un partido que pasa a los 20 puntos, hay segunda vuelta. Ese es el panorama a hoy, no quiere decir que no cambie de acá a diciembre, porque la economía cambió. Sí, puede ser peor. Puede ser peor, porque hay que ver, sí, puede ser mejor, sí, puede ser peor también. Oye, las perspectivas, porque ayer estaba leciendo un tuit que decía... ¿Y pero qué pasaría con Vidal, por ejemplo? ¿Qué pasaría si en vez de Macri es Vidal? Hoy estaba leciendo un tuit que hace poquito que decía que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a traer el crecimiento de la Argentina, y ahora dicen que esperan, los mismos dicen que esperan cuatro meses de recesión, entonces, ¿dónde está el crecimiento? Entonces, si Vidal fuera candidata a presidente, bueno, me parece que tiene, no sé cómo será su performance en el resto del país, pero lo que sí sé es que si cuidan, es una frazada muy corta, cuando destapen la provincia de Buenos Aires pueden perderla. Entonces, el secreto de una elección, el problema que tiene el peronismo es que no tenemos nada en la provincia de Buenos Aires, porque si nosotros tuviéramos una cuota de poder importante en la provincia de Buenos Aires que nos hiciera ilusionar que podemos llegar al 30% de los votos, podemos perder la presidencia, pero no lo tenemos. Ahora, Sergio no tiene el 30%, estamos hablando de Sergio Massa, no tiene el 30% de los votos en la provincia de Buenos Aires si se presentase dentro del peronismo. No, 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 pero es que, ¿cómo resolvemos el problema de Cristina? Cristina, los otros días escuché una frase que dice que Cristina es el electrocardiograma de un muerto, dice, ni sube ni baja en ningún momento, dice que tiene un piso y un techo casi igual y no se mueve de ahí, y es alto. En cambio Macri dice que el electrocardiograma es de un loco, dice que va, sube, baja en las encuestas, dice que está, sube, baja, sube, baja. En cambio Cristina está en un nivel de estabilidad que la hace por ahí, a creer que algunos que es posible que ella vuelva a ser la candidata y muchos intendentes ver que ella puede ser la que les puede garantizar acceder al triunfo. Entonces el macrismo tiene un problema, si no es Macri y fuera Vidal, destapan la provincia de Buenos Aires. Y se abría una pelea fenomenal, o sea, también esta discusión se da en que algunos piensan que para resolver el problema y ganar en primera vuelta Vidal podría ir de vicepresidente. Pero hay alguna gente cercana a Vidal, dice que desde que se estudia la política siempre se dijo cuando el segundo está mejor que el primero, el segundo es primero, no es segundo. Comparto esa visión. ¿Cómo ves en general lo que está pasando, bueno, estamos analizando la economía, lo que está pasando en el campo puntualmente? Porque hay algunos sectores del campo que estuvieron preocupados por esta suspensión que se iba a dar de las retenciones, de hecho hemos tenido un diputado del PRO que decía, qué suerte que nos dimos cuenta a tiempo para poder hacer los llamados respectivos y pedir que esto no se implementara, que estuvo ahí el ministro a punto de firmarlo. ¿Cómo ves el campo? Yo siempre trato de esclarecer porque por ahí la gente de la ciudad no visualiza mucho, hablan del campo y creen que es todo el campo, no todo es igual. La diferenciación es válida. El campo, la palabra es una universalidad, involucra, como cuando entramos a la biblioteca, un libro chiquito, malo, todo roto y libros brillantes y hermosos, ese es el campo. Cuando nosotros hablamos del campo, hablamos de los resultados, bueno, que la cosecha entra poca plata, mucha plata, pero eso está construido, es lo mismo que una casa está construida sobre millones de productores, o millones, no, miles de productores que vienen a ser los ladrillos de toda esa producción. Llegamos a obtener tantos millones de litros de leche, pero hay productores que producen una pequeña cantidad y otros que producen mucho. Lo mismo pasa exactamente con los granos, no todos tienen la misma capacidad para enfrentar, digamos, las condiciones económicas, no todo el mundo puede guardar el grano en bolsa, porque estamos hablando de que no liquidan la soja, ¿quién no liquida la soja? ¿Y no es lo mismo el ganadero? Los grandes productores, porque el pequeño productor, cuando llega, terminó la cosecha y ya está vendiendo todo para pagar las cuentas, esto es así, o sea, el campo, pero si vamos a hacer una generalidad, el campo no está pasando un buen momento, digamos, en este momento puede ser que haya una expectativa buena conforme a que ha habido una devaluación, pero también a esa devaluación se den los costos. Entonces, ahora lo que queda a ver es el otro elemento que es absolutamente contingente, que es el clima, que depende cómo venga el clima, son las respuestas, pero las expectativas, digamos, son buenas, o sea, hoy la gente en la zona núcleo habla de una buena cosecha de trigo, habla de poder hacer maíz. Sí, yo creo que el tema de las retenciones en la soja es un tema que hay que discutirlo, no por este tema de ahora. No por esta suspensión que se había planteado. No, 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 esto es absolutamente irracional, pensar, sacar hoy en día la idea de las retenciones, de imponer las retenciones. Lo que sí hay que hablar respecto de un modelo de sustentabilidad del agro, porque si hoy le sacan todas las retenciones, vamos a hacer un suelo absoluto, un campo absolutamente va a perder la sustentabilidad, porque la gente va a volver a sembrar todo soja y no se va a sembrar maíz, y no se va a sembrar otra cosa. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es ver cómo se hace para sostener ese equilibrio, o sea, en función de la variación de los precios que se dan de manera internacional y también localmente. Entonces, me parece que ahí tiene que haber en el Ministerio de Agricultura una comisión que trate permanentemente la evaluación de ese tema para nosotros tener un campo sustentable, digamos, entonces habrá momentos que habrá que subir una retención, en otros momentos bajar otra, no sé, me parece que eso es un tema de análisis, que dejarlo librado todo al mercado puede hacer que sea perjudicial para nuestro futuro, digamos, en la sustentabilidad, en la prospectiva del agro hacia adelante. Recién hablábamos con Joan, que conoce bastante la provincia de Buenos Aires, y decíamos, contábamos acá en la mesa que en Villegas hubo una inundación importante en el último tiempo, ¿se hicieron las sobras respectivas en la provincia para evitar que la situación vuelva a suceder sobre Villegas y sobre esa zona? No, 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 para que el problema se resuelva hay que empezar a resolver el problema del río Salado, para arriba. Claro, claro. Si se van a resolver Villegas y no tiene dónde ir el agua, puede hacer un canal, va arriba Davia, si se hace grande el canal, llega a Trenquilauquen, Pebajó, y por ahí el agua no tiene que ir por ahí. Entonces se van cortando lomas, tratando de buscar donde haya una salida de agua, que en este caso la salida de agua es llegar al Bajo Vidaña, a Trenquilauquen, y de ahí tratar de salir por el canal mercante, República de Italia, pero son todas obras artificiales, o sea, lo que hay que hacer es terminar la obra de canalización del río Salado, de sacar el agua por ahí. El problema que afrontamos nosotros es que Córdoba tiene hecho todos los canales, y están bien apuntados en el límite con la provincia de Buenos Aires, y el agua viene, y nosotros no tenemos dónde mandarla. Ese es el problema. Entonces la provincia tiene que poner todo el esfuerzo, que no es la provincia sino la nación, porque este es un problema nacional, es un río nacional, hay que resolverlo poniendo toda la plata que haga falta para garantizar, digamos, o darle previsibilidad a la producción agropecuaria. Pero ahora estamos en un problema con el tema de la obra pública. Sí, un problema grave. Lo que pasa es que siempre ocurre que en las épocas de sequía nos olvidamos de que las inundaciones vuelven, entonces nos entra la urgencia para trabajar en las épocas de inundaciones donde gastamos muchísimas más plata con muchísimo menos eficacia. O sea, porque las obras hay que hacerlas cuando están dadas las condiciones. Entonces cuando uno empieza, que está todo inundado, empieza a meter palas y máquinas dentro de todo, todo es más caro y no garantiza ningún resultado. Bueno, te quiero agradecer por haber venido nuevamente al arranque a Radio Sónica. Gracias por estar siempre que te convocamos y espero verte pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gilberto Alegre, hablando en la mañana de Radio Sónica.